Juan de Castellanos te abre un espacio para hablar de nuestra sociedad, Colombia, la mascota de la vecindad, el recibo de la luz, la herencia del abuelo, los impuestos, el bullying, el acceso a la educación, la salud pública, los cobros adicionales, los sonarios extras, los derechos de petición, hablemos de derecho, informa, opina y analiza los temas de interés jurídico de nuestra sociedad. Hablemos de derecho por Juan de Castellanos, emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hablemos de derecho por Juan de Castellanos. Son las 11 de la mañana con 14 minutos, 11 de la mañana con 14 minutos en la emisora Juan de Castellanos. Hoy estamos presentando otro capítulo más y es un capítulo muy importante, otro capítulo más de Hablemos de Derecho. Es una producción radial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hoy queremos hacer un breve recorrido por los diferentes servicios, las diferentes instancias u organizaciones que forman parte precisamente de esta facultad. Una de ellas, la más importante, la que nos ha ayudado con todas las producciones radiales, es el Centro Jurídico y el Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hoy estamos cumpliendo nuestro capítulo 100 y lo estamos realizando en estos momentos en vivo y en directo desde los estudios de la emisora Juan de Castellanos, ubicados en el edificio Crisanto Luque de la familia de la Juan, en frente de la Cruz Roja Colombiana, seccional Boyacán, al lado de Confahoy. Y hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Doctora Mariluz, muy buenos días, bienvenida a otro capítulo más, al capítulo número 100 de Hablemos de Derecho. Buenos días a toda la audiencia de nuestra emisora de la Juan y al equipo de trabajo de la emisora, a usted Uriel y a todos los compañeros comunicadores sociales que hacen de este medio una oportunidad para que la comunidad tunjana y del oriente colombiano se enteren de todo ese programa de extensión y proyección social del consultorio jurídico y centro de conciliación que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Hoy nuestro capítulo número 100 es todo un acontecimiento y además muy contenta también de compartir el set con mi colega, la doctora Fanny Raquel Gómez Rodríguez, quien está liderando la Clínica Jurídica de Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión Social Cádiz. Doctora Fanny, muy buenos días, bienvenida al capítulo número 100 de Hablemos de Derecho. Ay, felicitaciones por ese capítulo 100, que sean muchísimos más. Uriel, equipo de trabajo tan maravilloso, se ha estado la oportunidad para agradecer a la Juan de Castellanos, a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos por la generosidad, por ese buen trato que me han dado desde que me incorporé a esta universidad, ha sido para mí una gran fortuna. A su merced, doctora Mariluz, mil gracias por todo el apoyo, muy contenta, muy complacida de hacer parte del consultorio jurídico y por supuesto de liderar la Clínica Jurídica de Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión Social. Bueno, y en este capítulo de tiempo les tenemos noticias muy buenas, noticias excelentes, una de ellas, doctora Mariluz, es que la rectoría de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos aprueba el funcionamiento de Cádiz y hoy tenemos pues nuestra líder de ese proyecto. Doctora, cuéntenos acerca de esta buena noticia para el Departamento de Boyacá. Bueno, en primer lugar queremos contarle a nuestros oyentes que la doctora Desilloana Rodríguez Galán, decana de la facultad, ha constituido un grupo interdisciplinario e interinstitucional muy fuerte para consolidar esa política educativa institucional alrededor del cumplimiento de la función misional de la universidad y del programa de derecho, como también de relaciones internacionales. En este momento, pues gracias a que el padre Luis Enrique, nuestro rector, a través de la resolución que expide en febrero 23, doctora Raquel, exactamente me recuerda el número de la resolución. Con mucho gusto, doctora Mariluz. La resolución de rectoría es la número 049 del 13 de febrero del 2020. Exactamente. Aquí se crea la clínica jurídica o a través de este acto administrativo rectoral, se crea la clínica jurídica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social, Cádiz. Y con ella, pues estamos cumpliendo uno de los proyectos Uriel más fuertes de nuestras prácticas jurídicas de los estudiantes de consultorio 1, 2, 3 y 4, tanto de jornada extendida como de la jornada diurna. Y pues nos involucra con temas como violencia basada en género, migrantes, discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Y pues bueno, doctora Raquel, como líder que es de este proyecto, cuéntenos cómo está funcionando en este momento ese liderazgo que tiene la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en el oriente colombiano con nuestra famosa Cádiz, nuestra clínica jurídica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social. Bueno, tal como su merced lo mencionaba, doctora Mariluz, el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos tienen como función misional el servir a la población más necesitada, fortaleciendo la justicia en favor de la comunidad más vulnerable. Razón por la cual nosotros hemos liderado todo este proyecto en aras precisamente de crear estrategias que permitan que aquellas personas que sufren de algún tipo de discapacidad, de vulneración puedan efectivamente adelantar ya sea las acciones constitucionales o adelantar los trámites administrativos correspondientes, sea a las EPS o a las personerías municipales o a las comisarías en general, ellos puedan efectivamente sentirse respaldados jurídicamente y ahí intervenimos de manera directa nosotros en calidad de esta clínica jurídica. Bueno, vale la pena recordar que estamos trabajando en todo el departamento de Boyacá, incluso nos han invitado también a Yopal, porque la clínica no solamente atiende los usuarios, sino que también apoya los cuidadores en el caso de personas con discapacidad y tenemos la oportunidad, sobre todo en salud, de restituir los derechos cuando se encuentran vulnerados. Queremos que por favor a todos los oyentes en este momento de la emisora de la Juan sepan que tienen un grupo interdisciplinario de apoyo donde están psicólogos, trabajadores sociales, ¿verdad doctora Raquel? Sí señora, bueno tal como su merced lo mencionaba, esta casa de estudios consciente de ese compromiso social con el oriente colombiano, ha creado un convenio con la gobernación de Boyacá y con las alcaldías municipales del departamento y ha venido apoyando el desarrollo de políticas públicas inclusivas para la dignificación y el bienestar de las personas más vulnerables. En razón a ello hemos hecho una serie de estrategias muy importantes en aras de primero capacitar a las personas dado que es un tema que no es digamos muy conocido, no se saben las estrategias, las políticas públicas implementadas no son muy conocidas y en razón a ello uno de los pilares fundamentales que tenemos a través de la clínica jurídica es los procesos formativos para los estudiantes del consultorio en primer término y así también para los alcaldes, para todos los funcionarios. Los comités, ¿verdad? Los comités de discapacidad de los diferentes municipios, las ONGs, todos los que necesiten esa capacitación pero además doctora imagínese como lo hemos trabajado en el consultorio jurídico a través de la clínica en principio hay situaciones muy tristes donde la persona con discapacidad está postrada, no tiene una silla de ruedas, el tema de los pañales que inicialmente las EPS están contestando que no es obligación, que no está en el post, pues ya eso está como decimos en el argot de los jóvenes mandado a recoger porque la misma Corte Constitucional ha dicho no que pena y si es una necesidad de por vida imagínese el estado a veces de postración en que se encuentran las personas con discapacidad y lo mínimo que necesitan son sus pañales de por vida, pues a través de un derecho de petición, de una acción de tutela, de una acción de cumplimiento en el consultorio jurídico hemos logrado que se le otorguen mensualmente esa dosis que corresponde a una dignificación de las personas con discapacidad, ¿cierto? Sí señora, le comentaba hace unos días al equipo de trabajo que tenemos entre ellos, como su marcial lo mencionaba, psicólogos, psiquiatras, han venido estudiantes a realizar su práctica jurídica en psicología y en trabajo social, ellos efectivamente han contribuido para que las personas tengan un apoyo multidisciplinar frente a casos específicos. Tuvimos un caso exitoso hace tres días donde efectivamente se falla una acción de tutela reconociendo que el señor estaba en un proceso muy difícil y un cáncer terminal, exactamente y en razón a ello ya el juzgado no esperó los 10 días para fallar, sino dada la urgencia al siguiente día falló a favor de nuestro usuario y lo envió a la clínica especialista de cancerología en la ciudad de Bogotá y estás adelantándose y lee todo el procedimiento. Lo interesante, doctora Mariluz, es que los estudiantes hacen un seguimiento pormenorizado de los procesos, tan es así que al día siguiente cuando tuvimos la noticia de que el fallo había salido favorable a nuestro usuario, se le siguió suministrando la información porque hay aspectos que todavía ellos están requiriendo de nuestro apoyo jurídico. Un seguimiento, un acompañamiento jurídico. Exactamente. O sea que no solamente nos limitamos a redactar el derecho de petición, sino también a hacerle seguimiento frente al recibido, frente a… aunque hay momentos en que definitivamente la situación es tan grave que no amerita el requisito que se exige procedimental de pasar un derecho de petición, porque estamos hablando de un enfermo terminal donde le están diciendo qué pena, váyase a morir a su casa. Por Dios, amigos oyentes de la emisora de La Juan, el consultorio jurídico de la universidad, de la clínica jurídica, está para que ustedes sepan que somos una familia y nuestra familia no solamente son estudiantes y docentes, toda la comunidad administrativa y directiva de la universidad. La familia de La Juan es toda la comunidad y especialmente vulnerable. Entonces, por eso estamos hablando de esa dignificación, ¿no? Ese tema que casi se olvida siempre en las EPS es que al menos para morir, morir dignamente, para esa muerte también necesitamos recordar que somos seres humanos y seres trascendentes, seres espirituales, que no podemos decir usted está invadido de cáncer, vaya a morirse, ¿verdad? Exacto. Y lo que comentábamos en alguna de las reuniones, doctora Mariluz, qué bonito participar en un proyecto como este donde efectivamente se ve el derecho traducido en acciones sociales y, por supuesto, es un gusto para mí hacer parte de este proyecto en la medida en que es el único consultorio jurídico del Oriente Colombiano que tiene esta propuesta que piensa que está pensada en el beneficio de las personas que muchas veces nadie las escucha, no tienen los recursos económicos, están imposibilitados física y psicológicamente para recurrir a las instancias administrativas o judiciales. Y la Juan de Castellanos, el consultorio jurídico, dice, creemos una iniciativa en aras de prevalecer y de fortalecer los derechos de estas personas que a veces son apaciguados, que no son escuchados. Entonces, para mí es un gusto realmente trabajar en esta clínica. Estamos haciendo unos procesos muy interesantes. Y además que, doctora, excúseme la interrupción, cuando hablamos de una clínica jurídica, más de una persona, dice, pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo así que clínicas? Y la clínica es solamente para enfermos, ¿no? Que no tienen, que tienen hospitales o camas o procedimientos. Es que justamente hoy por hoy no se trata solamente de que un consultorio jurídico es una forma de que los estudiantes hagan las prácticas y de que es un medio para que cumplan un requisito académico ni jurídico. No, la Juan, a través de las directivas del padre Luis Enrique, del padre Osvaldo, de nuestro vicerector, de todo el equipo interdisciplinario, administrativo, pedagógico y de calidad, de mejoramiento continuo de nuestra universidad, como ya lo mencionamos, de la doctora Desi Joana, del director del programa, el doctor José Valderrama, y de todo el equipo de la facultad, del mismo consultorio jurídico con la directora administrativa, la doctora Andrea Ortiz, con los asesores, coordinadores. Tenemos un equipo superior ahorita a los 12 asesores, la doctora Andrea Hernández, con la Liga de Consumidores, y pues Cádiz, con ese equipo interdisciplinario interinstitucional, donde están los psicólogos, los trabajadores sociales, o sea, no solamente venga qué documento jurídico necesita, sino la atención absolutamente integral, y pues qué bonita oportunidad, como es este programa número 100, doctora Raquel, con el que han venido trabajando todo el equipo anterior, no solamente de este año, sino de años atrás, con los diferentes directores y asesores que se han comprometido con que los oyentes en su casa se enteren de qué servicios presta la Universidad Juan de Castellanos. Doctora, de igual manera tenemos otros programas de mujer, ¿no? Tenemos programas de apoyo a las víctimas, y ahí es donde aparece una actividad que se llama, dentro de esta proyección universitaria, Los Martes para Amarte, un encuentro de las mujeres con la Juan de Castellanos. ¿Por qué será que creamos este espacio? ¿Qué le pasará a las mujeres? ¿Estarán tristes? ¿Necesitarán apoyo para esa violencia intrafamiliar, esa violencia social, esa violencia de género que hace que ellas tengan un espacio? Recuerda, doctora, que cuando uno preguntaba dónde me puedo quejar, uno decía en la pila el mono, ¿cierto? Vaya la pila el mono, porque nadie, el mono, guardaba silencio en esa emblemática estatua del mono de la pila. Pero ahora sí, hay dónde quejarse, dónde venir. Sí. Precisamente la iniciativa de Martes para Amarte nace de la necesidad de propender porque las mujeres tengan un espacio de reflexión, un espacio de comunicación, un espacio de asesoramiento. No solamente es una queja, sino también una manifestación de cómo ellas y muchas de nosotras podemos formarnos en procesos académicos, dada la necesidad que tenemos ahora de formarnos, por ejemplo, en lo que implica la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, que son conceptos totalmente diferentes, pero que confluyen en algunos puntos. Entonces, en esa medida, pensamos en esta iniciativa, que tal como su merced lo refirió, la señora decana, pues en su momento fue promotora de esta iniciativa Martes para Marte, así como su merced. Y entonces esto ha sido un gran proyecto en la medida en que muchas personas, muchas mujeres específicamente han recurrido a nosotros, a nuestros servicios del consultorio jurídico de la Juan de Castellano solicitando asesoría. ¿Cómo pueden ellas interponer una queja, una querella en algunos casos? ¿Cómo pueden manifestar y de alguna manera presentar su voz cuando reciben un trato que no es el correcto, cuando se ven humilladas frente a que mi compañero de trabajo ejerce un bullying, una afectación a mis derechos laborales y personales? Entonces, estamos en este proyecto, incluso el día martes estuvimos en Tele Santiago dando a conocer este proyecto tan lindo, martes para martes, que por supuesto va a estar también conformado por un equipo multidisciplinar en aras de resolver las inquietudes de manera integral de las personas y de las mujeres que recurren para que les prestemos estos servicios. Estas son las buenas noticias que les estamos presentando el día de hoy, en vivo y en directo. Estamos presentando nuestro capítulo 100, estamos haciendo una especial de las noticias, buenas son muchas, pero una de esas es Cádiz, la aprobación rectoral de este servicio que ofrece la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Cádiz, la clínica jurídica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social. Nosotros vamos a hacer una breve pausa musical, ya regresamos. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, le quiere preguntar a la doctora Mariluz o a la doctora Fanny, pues lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el 316-401-1446, 316-401-1446 o también a través de Facebook. En Facebook nos encuentra como emisora Juan de Castellanos, está la opción de enviar mensaje y usted puede enviar cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga en estos momentos. Son las 11 de la mañana con 33 minutos, vamos a hacer una breve pausa musical, les invito a escuchar una canción que se llama Quiero Cantarte, de Herencia de Tim Vicky. Una breve pausa para descansar la voz en Hablemos de Derecho. Sigamos la charla, Hablemos de Derecho. Son las 11 de la mañana con 37 minutos, seguimos con las buenas noticias el día de hoy en nuestro capítulo 100 de Hablemos de Derecho. Doctora Mariluz, hay dos temáticas, bueno más temáticas, pero vienen dos sorpresas para la ciudadanía boyacense, martes para amarte y todos bajo la misma luna. ¿Qué son estas dos frases? Por ejemplo, ¿qué es martes para amarte? Bueno, es la cita que tienen todas las mujeres, niñas, niños, perdón, niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores, mujeres con alguna discapacidad y sobre todo la mujer que esté triste o la que esté alegre y quiera compartir su alegría. Las mujeres necesitamos ser oídas en una dimensión diferente, con un tinto, con personas expertas en hacernos reír y en hacernos estar felices. Entonces, los martes para martes ven, ven aquí a la Juan, a tu familia de la Juan y vamos a enseñar y vamos a aprender y vamos a compartir cómo amarnos. Y el taller Todos Bajo la Misma Luna la estamos ofertando para los colegios privados y públicos. Incluso el próximo viernes 13 vamos a tener 70 estudiantes del colegio Río de Piedra de Tuta. Nos van a visitar para llevar a cabo este taller Todos Bajo la Misma Luna. Es decir, aquí los hombres también tienen cabida, los jóvenes, los niños, los padres, todos, los varones, todos, aquí cabemos todos. Y Taller Bajo la Luna es ya la connotación de hombres y mujeres para que aprendamos a convivir y a ser felices. Bueno, en martes para martes, ¿en dónde la cita? Los martes en el consultorio jurídico, en la sala de juntas del consultorio jurídico que tenemos. Yo siempre doy la dirección de forma referente, como son las escaleras de CONFAVOY al frente. Ahí enfrente que es el consultorio jurídico y centro de conciliación. El consultorio jurídico y centro de conciliación. Ahí está el espacio de los martes para martes. ¿A qué horas? Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 2 hasta las 5 de la tarde. O sea, es un momento como de charla entre mujeres. La capacitación, de reflexión, si se necesita el apoyo psicológico, se da el trabajo de una profesional en trabajo social, de un abogado, de una abogada, de una sonrisa como la de la doctora Raquel, que es experta en la sonrisa. En sonreír y hacer sonreír. Sí, hacer sonreír. Ella roba sonrisas. Sí, y pues que estamos también en una actividad integral del consultorio jurídico, que como usted lo mencionó, a través de esa clínica jurídica. Es un consultorio jurídico, es un centro de conciliación, pero está transversalizado su trabajo de una forma más integral a través de la clínica jurídica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social. ¿Qué es inclusión social? Todos cabemos. En la familia de la Juan, todos los que estén por allá en ese momento y están distraídos y acaban de oír, ¿cómo así? ¿En la Juana hay un martes para Marte? Sí, pero si usted es un joven, si usted de pronto ha tenido angustias, incluso intenciones suicidas, usted está deprimido o usted se da cuenta que usted es juicioso, pero el papá no le colabora con el estudio, no le ha dado para los alimentos, venga también al taller bajo la luna. Y si usted es mujer y necesita recordar ese amor por usted misma y por toda su condición, venga los martes para Marte. Eso no quiere decir que no vengan los otros días. Lo que pasa es que ese día es muy especial, ¿verdad, doctora Raquel? Para enseñar a que nos amemos. Las mujeres creo que es lo primero que tenemos que aprender a hacer. Sí, claro, por supuesto. Estos talleres, estas actividades han sido creadas con ese propósito. Ayudar a las mujeres principalmente, que hemos visto que es el número más considerable de los casos que llegan al consultorio jurídico, donde las mujeres son las que más recurren a nuestros servicios. Las víctimas, ¿no? Las víctimas de violencia psicológica, laboral, sexual. Sociales, sexual. Sí, señora. Entonces, necesitan ese apoyo. Y pues bueno, para el día 20 de marzo, que se celebra el Día de la Felicidad, que fue planteada por la ONU, tenemos también una sorpresa. Pero eso la dejamos para más adelante. Que nos sigan escuchando a esta misma hora, por este mismo dial, ¿verdad, querido comunicador? Entonces, recuerden los datos del consultorio jurídico y centro de conciliación, teléfonos, algún correo electrónico, para que de pronto la gente llame, encuentre más información, de pronto venga y los visite. Claro que sí. Sí, tenemos el consultorio jurídico y centro de conciliación, ubicado como ya les expresé en la antigua Curia Arzobispal. Tenemos una ubicación por el frente de la Cruz Roja o la entrada directamente por el lado de Confaboy, aquí en el centro. Pero se me olvida una cosa, tenemos también consultorio jurídico descentralizado, rural y urbano. Por ejemplo, esta tarde nos vamos para Runta, nos vamos para Runta, Vereda Runta, de las dos de la tarde en adelante, con todo el equipo de la alcaldía, de toda la Secretaría, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Mujer, de Integración Social, y nos han invitado a participar porque nosotros nos movilizamos. Si alguna comunidad en este momento, alguna acción comunal, un presidente, un miembro de una junta de acción comunal nos está oyendo y quiere invitarnos, venga por favor, trámite esa invitación y nosotros nos trasladamos con conciliadores, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, con ese consultorio jurídico móvil, tanto rural como en la tarde de hoy, que es rural, y mañana participamos en otra convocatoria de la alcaldía para en la tarde de 3 a 8 de la noche estaremos en el antiguo terminal de transportes. Ahí vamos a estar con nuestro consultorio jurídico. Entonces, si pueden recurrir a estos dos lugares, bienvenidos y pues con el equipo y el liderazgo de nuestra decana, la doctora Daisy Joana Rodríguez Galán, de mis compañeras y especialmente la doctora Fanny Raquel, y de ustedes, mis queridos comunicadores, pues estaremos al servicio de la comunidad con nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación y la clínica jurídica Cádiz. Pues muy buenas noticias que traemos para el día de hoy. Llegó la hora de la despedida. Doctora Fanny Raquel Gómez, muchas gracias y entreguenle un mensaje a la audiencia de la emisora Juan de Castellanos. Gracias a ti Uriel, Paulita, muy amables, muy gentiles como siempre. A todos los esperamos en el consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Acá estamos con la clínica jurídica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social Cádiz. Es una herramienta, es una estrategia pensada y creada para todos y cada uno de ustedes. Doctora Mariluz, ¿cuál es su mensaje para la audiencia de la emisora Juan de Castellanos? Bueno, que la sensibilidad, la alegría y la felicidad los acompañe y que el consultorio jurídico y centro de conciliación, la clínica jurídica de apoyo a la discapacidad, está a su disposición. Pero no puedo dejar pasar el tiempo. Este es el programa 100. Muchísimas gracias a nuestra comunicadora social, Emilia, que es la líder de este equipo de comunicadores. Igualmente, agradecerle a Ricardo Rodríguez, a Paolita, a ti, Uriel, de verdad, porque estos, en estos 100 programas, ustedes nos han hecho sentir como lo que somos, la familia de la Juan. Muchas gracias.